El salseo real está servido. Jaime del Burgo, ex marido de Telma Ortiz, la hermana de la reina Leticia Ortiz, sigue empeñado en dar de qué hablar y ahora lo ha decidido hacer a través de Twitter, poniendo unos mensajes bastante comprometidos, dando a entender que era amante de la reina, hipótesis que ya desarrolló Jaime Peña Fiel en su libro. Así que el domingo por la mañana, Jaime se levantó con ganas de escribir. Amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, ser tuya. Un tuit en el que adjuntó una foto de Leticia en frente al espejo en modo selfie, de hace vete a saber cuántos años. Aunque luego eliminaba el tuit, las redes se hicieron con él y se empezó a viralizar. Pero la cosa es que Jaime del Burgo siguió tecleando. Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peña Fiel respecto a la relación de Leticia y Jaime del Burgo son las siguientes. Relación amorosa de 2002 a 2004. Amigos y confidentes de 2004 a 2010. Relación amorosa duradera y continuada 2010 y 2011. Como cuñados del 2012 a 2016. Esta es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y establecimiento como pareja en Nueva York. Lo cierto es que Jaime siempre ha dado a entender que algo se oculta dentro de la realeza, pero ahora ha empezado a hacer publicaciones muy extrañas sobre que podría ser el posible amante, como lo fue Bárbara Rey con el Rey. Un día después de estas publicaciones tan extrañas buscando notoriedad, Jaime ha visto su cuenta completamente bloqueada sin ninguna publicación. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!